Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este primer coloquio de investigación en arquitectura en la Universidad de Palermo. Realmente este es una reunión académica muy significativa por varios motivos. En primer lugar, porque somos parte de un evento mayor, que es el Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño, que esta semana está concretando su séptima edición. Nosotros somos la Comisión 14, dentro de 29 comisiones, que empezaron a sesionar el lunes y van a terminar el viernes. En ese momento, al término de este coloquio, habremos sido más de 600 investigadores, exactamente 602, que habremos expuesto nuestras ideas, nuestras reflexiones, los avances, incluso, obviamente, resultados de nuestras investigaciones también. Me parece que traer estas cifras es importante para dar dimensión del evento al cual nosotros pertenecemos. En segundo lugar, también es muy significativa esta reunión, y me parece que esto es lo más importante, porque hoy presentamos un nuevo número de ARCIS. Todos sabemos aquí de la importancia que esta publicación académica ha tenido en el desarrollo de la carrera de arquitectura aquí en la UP. Nació junto con la facultad en 1994 y con el correr de tiempo se transformó en una plataforma para compartir lo desarrollado, incluso en un motor que impulsó las mismas investigaciones. Así que esta nueva ARCIS, la número 28 de su serie, es una memoria que compila todo ese magnífico trabajo que se desarrolló por casi 30 años, por profesoras, profesores, estudiantes, y esta memoria es necesaria para que a todo este trabajo poder darle continuidad y proyección hacia el futuro. Pero lo maravilloso de esta ARCIS es que revela una característica fundamental de nuestra facultad, y esta característica es esta relación entre cruzamiento, entre investigación en arquitectura y enseñanza de arquitectura. Esto es un valor fantástico que tenemos en la arquitectura en la UP. Y este entonces es el tema sobre el cual van a discurrir las ponencias y van a discurrir este coloquio. Todo esto que digo aquí, que está en la ARCIS, está documentado por ocho textos que han sido seleccionados. Algunos de estos textos son investigaciones, otros son reflexiones, pensamientos, todos muy valiosos por el aporte que hicieron a la enseñanza de la arquitectura. Seis de esos profesores están hoy aquí y son los expositores, el profesor Andrés Bortagaray, el profesor Hugo Cerayeta, el profesor Juan Trabuco, el profesor Norberto Feal, el profesor Eduardo Leston y el profesor Francisco Moscovitz. Por último, y para cerrar, hay un tercer motivo también por el cual este evento está significativo, y es que ARCIS, a partir de este número, el 28, es una revista científica. ARCIS pasa a ser parte, es una serie dentro de la publicación cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, obviamente con una lógica propia, tanto de contenidos, que siempre están dirigidos a realizar aportes a los temas de la agenda de nuestra disciplina, a la agenda contemporánea, y siempre, obviamente, ARCIS, que a partir de ahora se llama Cuadernos, serie ARCIS, estará editada por el Centro de Investigaciones en Arquitectura de la OPEC. Con respecto al centro, también queremos comentarles que estamos trabajando mancomunadamente, codo a codo, con la dirección de la carrera, para prontamente transformar los ejes de las primeras jornadas en arquitectura. Aquí ya abro un paréntesis. Ustedes saben que el lunes comenzaron las primeras jornadas interdisciplinarias de arquitectura en Palermo. Hay un eje temático por cada uno de estos días, son obviamente cinco ejes. El lunes comenzó con Economía y Territorio, ayer el martes Diversidad y Género. Hoy se va a abordar el tema Paisaje, mañana, si no lo conoce más, es Tecnología y Producción, y el viernes Proyectos y Enseñanza. Como les decía, este trabajo mancomunado está dirigido a transformar estos ejes temáticos en las próximas líneas de investigación, que serán lanzadas para el llamado a concurso de proyectos de investigación en UPEC en 2023. Así que bueno, es mucho lo que tenemos para recordar, y también es mucho lo que tenemos para celebrar en cuanto al futuro que nos aguarda. Así que bueno, comencemos entonces con las exposiciones. En primer lugar, Andrés Bortagraday, buenas tardes, buenas noches, porque Andrés nos está acompañando desde París, así que por el cambio de horario seguramente ya son allí. Buenas noches. Buenas noches, Roberto, gracias. Gracias a vos, pongo ahí el cronómetro, si veo un poquito el tiempo. Bueno, un gusto compartir con ustedes algunas breves líneas de reflexión. Efectivamente, en su momento me había pedido Daniel Silverfaden y todo el equipo que hiciéramos de curadores de un número temático de ARKIS sobre la movilidad. Y yo había propuesto, y así lo hicimos, que fuera la idea del espacio de la movilidad post-fósil, y quisiera hacer estos breves minutos, compartir algunas de esas líneas de reflexión. Vamos a poner una pantalla, si tiene un poquito más de interés. Lo voy a poner a ver si en modo presentación queda mejor. Y si no, lo pasamos así nomás. Bueno, la idea, digamos, siempre es que las ciudades se hicieron cuando todavía no había energía con petróleo. Eran calles caminables, con grillas, donde después hubo carros tirados por caballos, después caballos que tiraban los carros sobre rieles para que hubiera menos rozamiento. Después vinieron los tranvías y los ferrocarriles, y después en algún momento hubo calles mixtas, donde estos distintos usos en las ciudades convivieron. Y en un momento fósil, para decirlo de alguna manera, tratamos de que toda la ciudad, el espacio de la ciudad, se adaptara a las demandas del automóvil movido por los motores de combustión interna, con sus reglas de velocidad, de radios abiertos, y sus consecuencias también sobre el espacio de la ciudad y sobre el medio ambiente. Y frente a esa situación hubo soluciones híbridas, esta imagen de Curitiba, que es muy conocida, pero lo que no sé si todos tenemos presente cuando vemos a Curitiba, es que fue una respuesta del gobierno federal de Brasil a la primera crisis del petróleo, y habían dicho a mediados de los años 70, cómo podemos hacer para que la gente se mueva y que no tengamos que gastar tanto en petróleo que en ese momento Brasil no tenía, y de eso hicieron una gran solución urbana que después, con distintos nombres, inclusive con el nombre de Metrobús, tomó también Buenos Aires. Esto, digamos, en Bogotá lo hicieron con un proyecto fantástico en la Avenida Jiménez, combinando además también con elementos naturales. Es un estudio que hizo Isabel Arteaga de la Universidad de Los Andes sobre la intervención que se había hecho. Y después, esto ya empieza a poner ejemplos que incorporamos en la revista a partir de estudios que se habían hecho, también es muy conocido el caso de Seúl, el arquitecto y urbanista Paul Lecroix, del Instituto de Urbanismo de la Región de París, lo había relevado muy en profundidad. Y este lugar que movía más de 100.000 autos por día se pudo transformar completamente sin que hubiera ninguna consecuencia negativa para la movilidad de la ciudad, que por supuesto que en paralelo a esto hizo 23 líneas de subterráneo y otra serie de inversiones por otro lado. En Río también se había hecho, para los Juegos Olímpicos, transformar un espacio que ponía una fisura muy fuerte entre el centro histórico y el frente marítimo y dejar abierta la ciudad. Igual sigue teniendo algunos problemas el centro histórico, pero era un cambio de mentalidad. Claro, después viene la idea de que la movilidad postfósil se puede sustituir con la movilidad eléctrica, como los Tesla, para hablar de una de las marcas más conocidas, y si bien tiene grandes ventajas sigue teniendo los otros problemas que conocemos que traen los autos en la ciudad, de congestión, de una ocupación del espacio que genera exclusión por otro lado. Tenemos transformaciones tecnológicas también más cercanas a nuestro, tenemos nuevos usos de las bicicletas, tenemos distintas piezas de la micromovilidad que juegan un rol importante en las ciudades, y tenemos además las consecuencias no solo de cómo se mueven las personas, sino también de cómo se mueven los bienes. A medida que aumenta el comercio electrónico, en vez de que lo vamos a comprar y lo llevamos, hay todo un movimiento que se genera, que también fue una investigación posterior. Eso también tiene que ver con la forma en que tratamos de pensar que las velocidades que se tienen que poder cumplir en una ciudad, eso cambia totalmente el diseño del espacio que tenemos, y hay un estudio de la Organización Mundial de la Salud que muestra que cada 5% que uno baja la temperatura media, reducen un 30% el número fatal de accidentes y ciudades como París que han puesto en la mayor parte de sus calles un límite de 30 kilómetros por hora. Quedan un par de avenidas con 50 y todo el resto se puede adaptar a esto, y sin que haya ninguna consecuencia grave para nadie, salvo que se pierden menos vidas y hay menos emisiones. Y una parte de este estudio, y para completar la intervención, es lo que estaba siguiendo ahora entre París, Tokio y Buenos Aires, que tienen enormes diferencias entre sí, pero bueno, Tokio es el área metropolitana más grande del mundo, y sin embargo es la que tiene el porcentaje de participación del auto en la distribución modal más baja, inclusive que ciudades como Buenos Aires que tiene una tasa de motorización menor. Bueno, eso también lo hace porque tiene una red ferroviaria excelente, y porque tiene también un muy buen sistema de movilidad activa. Y ahora, como ustedes saben, en París están construyendo el Grand Paris Express, que son 200 kilómetros nuevos de ferrocarril suburbano que unen transversalmente las líneas, con 68 estaciones nuevas que se están construyendo ahora, más las que son producto de la extensión de las líneas de subte existentes, de las 14 líneas de subte existentes. Y bueno, en Buenos Aires tenemos debates para plantearnos a partir de esto, nosotros hemos trabajado mucho con los chicos en los cursos, en cómo transformar las vías rápidas, en cómo mejorar la calidad espacial del ferrocarril, de su relación con la ciudad y de las propias estaciones. Y acá, bueno, esto también tiene trabajo de alumnos en años posteriores. En ese número de Arquis había una nota que le habíamos pedido a Sandro Munari, que era los ferrocarriles como ríos urbanos, y como una oportunidad de mejorar la relación de espacios verdes en la ciudad, aunque no todos sean verdes que vamos a usar todos los días, pero sí verdes que hacen un pulmón, y que ahora en estos días se ha vivido en Europa una ola de calor, un efecto de isla de calor que tampoco deja de producirse en el hemisferio sur cuando llega el verano, y todo esto tiene un rol muy importante. Estas son algunas de las estaciones nuevas que se están inaugurando ahora, después podríamos hablar sobre si la arquitectura de las estaciones es mejor o no, pero hay un esfuerzo muy grande porque la experiencia de los usuarios cuando viajan de las personas sea mejor, y de tratar de tener todas estas dificultades. La verdad es que cuando trabajamos con los chicos, muchos tienen una estación donde vive la abuela, u otras que con pequeñas mejoras podrían cambiar mucho y tendrían un rol muy importante. Y ya para ir cerrando, bueno, me tocó en este estudio y meterme un poco en profundidad en Tokio. Y bueno, ahí es muy interesante cómo las compañías que operan el transporte público masivo por ferrocarril tienen un rol también en el desarrollo urbano y lo plantean, digamos, también como un modelo alternativa a nivel de la metrópoli. Bueno, esto de la movilidad postfósil, teníamos otros ejemplos, teníamos el ejemplo de las ciudades universitarias, de los centros como Apple, que con un diseño muy bueno de Foster, pero los obligaron a poner 11.000 lugares de estacionamiento, cuando está la idea esta un poco mítica de que la computadora personal se inventó en un garage de California. Así que nada, estas son algunas de las reflexiones, y con esto yo cierro los 10 minutos para que después podamos debatir. Muchas gracias. Muchísimas gracias Andrés, maravilloso. Muchas gracias por ser tan cuidadosos con los tiempos. Tenemos un par de minutos más. Continuamos entonces con Hugo Zerayeta. Es todo tuyo, Hugo. Bueno, es para comentarles algunos de estos artículos, incluso que fueron publicados. Yo pertenezco al Departamento de Tecnología, Producción y Gestión de la Universidad de Palermo, y este departamento cuenta con el Centro de Estudios de Tecnología y Producción. En ese centro, los arquitectos José Torrado Maceira y Pablo Rodríguez Acevedo vienen trabajando desde hace varios años en envolventes horizontales denominadas terrazas verdes. Terrazas verdes que tenemos, un ejemplo en la universidad, porque se estuvieron trabajando con los estudiantes, estas terrazas y se construyeron una parte de las terrazas. También con los estudiantes se están investigando y desarrollando dos productos denominados SuperTEN 1 y SuperTEN 2, que son fabricados con paneles de placas cementicias que se adoptan como segunda piel para vivienda con muro de baja calidad termoacústica. Este SuperTEN está compuesto por placas cementicias, placas denominadas acá en Argentina Supercemento, que son placas de 60 por 60 y más o menos 12 milímetros de espesor, con un revestimiento térmico marca Weber, de ahí surgió el nombre de Super por Supercemento y de TEN por Weber TEN, que son dos de las empresas que están en nuestro país, que nos están facilitando, por lo menos hasta la pandemia, nos estuvieron facilitando materiales que después con los estudiantes se fabricaban en la facultad y se montaban en la terraza de la facultad. El SuperTEN 2 es un compuesto similar, nada más que a esa placa cementicia se le aplica un revestimiento térmico interior, que es un poliéster de 200 kilómetros por metro cúbico, de 3 centímetros de espesor, adherido con un adhesivo base COA. Estas placas tienen cuatro perforaciones y se colocan a modo de damero en los muros, tenemos colocados también en la facultad estas placas en la terraza, y se ha establecido un sistema de captura de datos y procesamiento por medio de microcomputadoras conectadas con microsensores de temperatura, de humedad, de ambiente, humedad de suelo, que se encuentran en funcionamiento, y realizando la recolección de la información. Ahí en momentos de... entre este trabajo de montaje, de fabricación y todo esto, siempre fantaseamos con la colocación de esta otra piel en todos los muros que dan al oeste de la Ciudad de Buenos Aires, tendríamos un ahorro de energía superlativo, y también generaría mano de obra, porque son muy elementales, son de fácil fabricación, entonces fantaseamos la cantidad de mano de obra que se podría dar, y la cantidad de energía que se podría ahorrar. Esto está todo en funcionamiento. Después en otra área del departamento, tenemos a la arquitecta Línea Adán Geles, que investiga la comprensión de la geometría. Entonces ella está con investigación de la formulación didáctica para su aplicación en la arquitectura, a partir de procedimientos morfológicos. Dice, que se asocia a la rueda de la geometría, la sensibilización estética frente a la forma, junto al estudio de sus lógicas internas, se constituirá un principio básico que genera la comprensión más profunda, con fundamentos para el estudio de la espacialidad. Esto es en el área de matemáticas. Y después, en otra de las áreas que se está trabajando, es en el departamento, en las prácticas profesionales supervisadas 1, y prácticas profesionales supervisadas 2, que esto es la materia en que los alumnos salen a hacer sus prácticas a empresas constructoras, a estudios de arquitectura, a todos aquellos lugares donde pueden aplicar los conocimientos adquiridos. Esto es muy cerca de recibirse. Así que esto genera mucha pasión por estar haciendo y aplicando conocimientos. Allí la arquitecta y psicóloga social Marina Nencinas y el arquitecto Hugo Cerayeta están trabajando en dos cuestiones. Uno es la transferencia disciplinar del mundo académico al mundo del trabajo. Allí esto es lo que implica, es todo el conocimiento que de alguna manera se le va transmitiendo a los alumnos, es el bagaje disciplinar que los alumnos van a hacer transferencia en la práctica. Entonces, lo que se cuestiona es qué conceptos aplican y qué habilidades, destrezas, recursos y obstáculos despliegan en su inserción laboral las o los pasantes, las o los egresados de la Universidad de Palermo. ¿En qué asignaturas fueron aprendidas estas habilidades, destrezas, recursos y obstáculos también, obviamente? ¿Y cuál es la valoración de estas habilidades, destrezas y recursos que realizan las organizaciones, asientos de la pasantía y posteriormente las organizaciones donde desarrollan sus tareas profesionales? Sabemos que hay aspectos, hay habilidades, hay destrezas que son muy valorados en el campo académico y otras diferentes son muy valorados en el campo del mundo laboral. Entonces, la recolección de estos datos va permitiendo realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de la formación que se está brindando en comparativa con lo que el medio está solicitando para el mundo laboral. Bueno, ¿cuán conectados están? ¿Cuán lejos están? Esto es el objetivo de esta investigación. Y la otra, que se relaciona de alguna manera con esta, es que por efecto del desarrollo de las tecnologías en estudio de arquitecturas y empresas constructoras, lo que se cuestiona es cómo circula el poder en un estudio de arquitectura y en una empresa constructora. Y la inquietud que cuestiona es cómo circula el poder en las relaciones vinculares. ¿Cómo circula el poder en las relaciones vinculares entre los titulares de los estudios, los empleados y los pasantes? ¿Y qué ocurre en las empresas constructoras? Los jóvenes pasantes llegan a los estudios de profesionales contemporáneos y manejan una cantidad de programas de diseño, AutoCAD, Magde Estudio, Revit, que en muchos casos sorprenden y superan las expectativas previstas por los contratantes. ¿Qué ocurre cuando un pasante maneja más tecnología que los titulares de estudio? Se suma a estos aspectos formativos que la comprensión del mundo del trabajo ha cambiado y estos jóvenes, por más que las condiciones de trabajo sean buenas, emigran rápidamente generando situaciones complejas en los lugares a cientos de las pasantías. El mundo del trabajo está cambiando con mucha velocidad y los jóvenes son los que más se adaptan a estos cambios. Pero las rutinas de las organizaciones muchas veces no se modifican en sus procesos productivos y bueno, esto va generando distintos tipos de situaciones que son las que se están investigando en este punto que es la circulación del poder. Bueno, esto es lo que se está desarrollando en mi departamento. Muchas gracias, Hugo. Un panorama muy detallado de las distintas áreas del departamento. Muchas gracias. Bueno, continuamos. Estamos más que bien con el tiempo. Así que continuamos con la exposición de Juan Trabuco. Mi trabajo en realidad es un trabajo que no está teniendo una aplicación inmediata dentro del campo académico en la universidad porque lo que sucede es lo siguiente. En algún momento para la ARCIS 9 me llamó también Daniel Silver Faden para encarar la posibilidad de llevar adelante una serie de artículos que tengan que ver con la relación que se establece entre la ciudad y el borde sobre el río haciendo como una especie de énfasis en un borde primitivo que es el de la barranca. Bueno, me pareció interesante porque tocaba algunos aspectos que tenían que ver con lo que estoy haciendo ahora en mi doctorado que se encuentre en su fase, digamos, final. Entonces, yo en realidad lo que voy a tratar de presentar es un modelo tentativo que intenta... ¿Cuál es el objetivo de mi doctorado? Tratar de establecer cómo determinados procesos proyectuales, modos proyectuales, estrategias de proyecto se ven alteradas cuando toman contacto con cierta externalidad que en particular en el doctorado tiene que ver con la construcción del paisaje que es un campo externo que involucra a los arquitectos y mucho más. Entonces voy a abrir una ventana sobre un modelo que intenta analizar a partir de una serie de conceptos las transformaciones de lo que podría ser el espacio material de la ciudad en el borde en el borde entre la ciudad y Buenos Aires y que está orientado a examinar un segmento, un recorte de ese borde que tiene que ver con el área central que básicamente está relacionado con la extensión longitudinal de Puerto Madero y la distancia que se teje, digamos, entre la recoba, la barranca y el río. Ese sería más o menos un recorte muy general del asunto. Voy a compartir una primera imagen. Bien, ahí más o menos está indicado en términos generales ese recorte. Voy a leer porque son una serie de conceptos que fui tejiendo y que necesito leer para no extenderme más del tiempo asignado. El borde ciudad-río en el área central de Buenos Aires es un paisaje hecho de capas. Ese sería el título de una parte de mi tesis. En el marco de mi investigación y desarrollo de mi doctorado sobre el borde ciudad-río en el área central de Buenos Aires resulta fundamental poder construir una aproximación al espacio del lugar y sus transformaciones en el tiempo entre mediados del siglo XIX y el siglo XXI. Las transformaciones responden a actuaciones complejas que involucran un conjunto extenso de disciplinas de entre las cuales la arquitectura es una más. Pero poniendo el foco en las transformaciones proyectuales lo que resulta innegable es que este complejo campo ampliado de disciplinas actúa como un poderoso motor de transformaciones directamente relacionadas con el modo en que los arquitectos han modificado las estrategias de proyecto que habitualmente utilizaban. En estudios anteriores a Arquis IX y Dislocaciones Territoriales se comenzó a examinar el paisaje de la barranca a partir de concebir su estructura espacial y temporal por medio de la noción que da título al número de esta revista o sea, dislocaciones. Efectivamente, la barranca alguna vez fue el estrato que definía el límite entre la tierra firme y el río La Plata. Este límite fue dislocado en las sucesivas ampliaciones del borde sobre el río. Esta noción, utilizada en diversas áreas del conocimiento en este caso fue tomada de ciencias como la geografía y la geología o sea, el concepto de dislocación anticipa la noción de aquello que ha sido dañado, quebrado, alterado. El concepto resulta útil para trabajar con una doble referencia entre dislocaciones espaciales y dislocaciones temporales. O sea, que el trabajo se propone estudiar el problema considerando estas dos dimensiones. Sin embargo, en un estudio ampliado del borde la barranca es solo un episodio más dentro de una compleja estructura espacial que ha ido modificándose en el tiempo. Durante los últimos años la noción de dislocación fue ampliada incorporándola dentro de un modelo teórico más extenso que es definible como estrato. Los estratos son entendibles como extensiones espaciotemporales de cierta realidad homogénea que involucran una serie de maniobras de transformaciones que desde ya incluyen la dislocación. El estrato es un concepto decimonónico que proviene de la geografía, la geología y la arqueología pero durante el siglo XX se fue trasladando a otros campos del conocimiento como la lingüística, la filosofía y también la arquitectura y la urbanismo. Delgado Berrocal 2016. En el desarrollo de mi investigación la noción de estrato resulta efectiva para enfrentar la complejidad de transformaciones espaciales y temporales del borde río-ciudad en el área central de Buenos Aires. La noción de estrato permite enfrentar el lugar sin tener que suponerlo un lugar estructurado, entendiéndolo en un estado de estratificación y test-estratificación complejo. Se puede afirmar que en un lugar o paisaje opera en el tiempo y en el espacio estados de mayor y menor aproximación a una posible interpretación ordenada. Entonces habrá condiciones estratigráficas más estructuradas y condiciones estratigráficas menos estructuradas. La noción de estrato emplea a su vez una constelación de conceptos que permiten construir una cierta interpretación de su estado espacial y temporal. En la investigación se reconoce la existencia de un paisaje formado por acumulación de estratos que admiten una cierta objetividad en la definición de sus propiedades y localizaciones. La inestabilidad del estrato es un emergente directo de la cultura que lo construye y representa. El campo cultural involucra una extensión muy amplia de producción de una determinada cultura. Para el desarrollo de la tesis fue necesario producir una reducción o recorte de este extenso fenómeno y se juzga estratégica la producción realizada en el campo del arte y en particular la producción literaria. Las instituciones hipólicas evidentemente en la producción literaria actuaron como máquinas deseantes que en determinados momentos tuvieron la capacidad de afectar los estratos y las transformaciones materiales de los mismos. Es posible detectar las máquinas deseantes el concepto es de Deleuze y Guattari lo formulan en 1973 que han actuado por detrás de estas dinámicas de estratificación y las formaciones históricas que están también por detrás de las huellas existentes. El sector se ha caracterizado por conformarse a partir de una sucesión de capas de tierra ganadas al río. Las capas que lo constituyen se han modificado reduciéndose a huellas o desapareciendo. Las transformaciones materiales que se han producido en estas capas han vuelto más complejo el fenómeno estableciendo recomposiciones, conexiones, dislocamientos, desplazamientos, etc. En este proceso de transformaciones los dos componentes de paisaje, su realidad material y su realidad simbólica han actuado de manera asincrónica acelerando el paisaje desde sus implicancias simbólicas Silvestri, 2004. A su vez esas aceleraciones simbólicas debieron interactuar con un paisaje material que arrastra sus componentes ralentizando los impactos simbólicos realizados desde el amplio espectro de la cultura. En términos muy generales y anticipando el resultado final de la investigación podría afirmarse que la acumulación de estratos en el sector definieron dos escalas del problema. Una primera escala estructural que estableció cuantitativamente los cambios de extensión transversal del territorio y una segunda escala que se superpone en forma variable sobre la anterior. Las condiciones espaciales de cada estrato y de cada sucesión de estratos permitirán arribar a ciertas lógicas encriptadas en la situación actual. El resultado de este fenómeno es un complejo parincesto y la investigación se pretende como un esfuerzo arqueológico que aspira a comprenderlo. La detección de estas lógicas y la conexión de las mismas con los universos simbólicos provistos por la cultura permite realizar un camino conjetural capaz de detectar y explicar nuevas estrategias proyectuales presentes en el lugar. Bueno, eso sería todo. No sé si me pasé un poco en tiempo. Gracias. Muchas gracias. Ah, no, para nada. Perfecto el uso del tiempo. Muchas gracias por la exposición. Muchas gracias. Tienen un minuto. Estamos perfectos. O sea, que vamos, si alguien, los demás, que ya pusieron me van a matar, pero si tienen un minuto más, los siguientes, por favor. No, estamos muy bien. Entonces, continuamos con Norberto, Norberto Feal, el espacio del coloquio es tuyo. Bien, bueno, bueno, buenas tardes. Bueno, el proyecto que nosotros estamos ya finalizando en la Universidad de Palermo se denomina o se denominó Modernidad y Regionalismos en el noroeste argentino 1930-1970. Este proyecto fue aprobado en su momento por Daniel Silberfade y por Jorge Sarkis. El proyecto se inició como, digamos, no cae dentro del periodo de mi materia de Historia 5, se inició con alumnos que habían terminado la cursada de los dos cuatrimestres anteriores con intereses justamente o porque nos acercamos nosotros a ellos por su buen desarrollo durante la cursada o porque ellos tenían interés en iniciarse en el proceso de investigación. Y digo que el proyecto se llamaba 1930-1970 porque cuando iniciamos la investigación nos dimos cuenta que teníamos que volver un poco para atrás. Teníamos que volver para 1924 porque en 1924 se publica en la revista de arquitectura de la Sociedad Central de Arquitectos el primer artículo que podemos decir que trae al debate teórico argentino las cuestiones vinculadas a la arquitectura moderna. Me refiero al ensayo de arquitectura ensayo de estética moderna publicado como digo en 1924 escrito por Alberto Previch y por Ernesto Bottier. Alberto Previch y Bottier creo que se reciben si no me equivoco en 1921 o 1922 muy jovencitos tenía entre 22 y 23 años una vez graduados viajan a París por supuesto hacen el recorrido lógico que era visitar el atelier de Le Corbusier pero además viajan a Lyon y se entrevistan con Tony Garnier incluso Alberto Previch le hace una entrevista muy larga a Tony Garnier muy interesante que después va a publicar unos años más adelante va a publicar también en la revista de la Sociedad Cintra esto a la vuelta entonces van a publicar este artículo este ensayo de estética contemporánea que como digo y como dicen también otros autores particularmente Alicia Novik en su texto sobre Alberto Previch es el digamos es el es el primer indicio de la aparición de la arquitectura moderna del movimiento moderno del urbanismo moderno en el ámbito porté en el ámbito argentino no porté el artículo que tiene digamos resuena con los ecos de lo que en ese momento estaban escribiendo el de Le Corbusier y Ozanfan está acompañado además con un proyecto que es lo más interesante que es el proyecto muy muy conocido por supuesto de la ciudad de Zazucareda el proyecto de la ciudad azucarera es un proyecto específico para un lugar en Tucumán basado por supuesto en lo que en ese momento también estaba haciendo Le Corbusier en París con su proyecto para la ciudad para la ciudad para 3 millones de habitantes creo que de 1922 y basado digamos en una reinterpretación podemos decir de lo que para esa época también o mejor dicho ya desde hacía unas décadas unas dos décadas venía planteando Tony Garnier con la idea de la sonificación en lo que es el urbanismo es decir que en ese momento prácticamente lo que son las vanguardias modernas en Europa y lo que está pasando en Buenos Aires o en Argentina estaba prácticamente conectados lo interesante del proyecto de Previch y de Bautier con respecto a Tucumán es que si bien es un proyecto específico para un determinado territorio en realidad se plantea como una especie de prototipo para un desarrollo de este tipo de ciudades modernas podríamos decir entre comillas para toda la provincia ese en primer lugar y en segundo lugar porque no hay solamente una interpretación podemos decir estrictamente disciplinar del urbanismo sino que incluye también una reorganización económica de lo que es la provincia de Tucumán a partir justamente de la digamos del desarrollo de la actividad azucarera hasta acá el proyecto con respecto a el avance del proyecto nosotros nosotros ya tenemos un primer avance que fue en cierta manera publicado no en cierta manera que fue publicado en la revista márgenes de la facultad de arquitectura de la universidad de Valparaíso estamos ya terminando un segundo avance que va a ser estamos estamos en conversaciones para que sea publicado en la revista de la facultad de arquitectura de la universidad católica de santa fe y bueno nos terminaríamos el proyecto esperando realmente que se transforme en una publicación ahí Roberto vas a tener que trabajar porque queremos publicarlo hasta acá el proyecto como decía con respecto a nuestros objetivos más allá de la investigación en concreto podemos decir en lo estrictamente académico que son tres por un lado iniciar a alumnos interesados en el proceso de investigación histórica de la arquitectura que es como todos sabemos un proceso que tiene sus complejidades y que genera entonces a partir de estas este trabajo que hicieron todas estas chicas y muchachos por lo menos la construcción de una una serie de herramientas que les permite no solamente encargar en algún momento ellos desde desde los principios una investigación sino también entender cuando una investigación está hecha de una manera o está hecha de otra en segundo lugar lo que nos interesaba también era un poco mover el ojo nosotros como docentes casi todos nosotros docentes exclusivamente de escuelas o universidades de la ciudad de Buenos Aires tenemos una especie de digamos de mirada muy centrada en lo local lo que no critico me parece que está bien Buenos Aires la historia de la historiografía de la arquitectura en Buenos Aires a través del Instituto de Arte Americano y de todas las siguientes investigaciones que se han hecho es realmente señera no solamente en Argentina sino en toda América Latina así que me parece bien pero de golpe variarle el ojo al alumno y empezar a ponerlo desde otro lugar o sea en lugar de vernos a nosotros mismos o de ver hacia el exterior y no me estoy situando de ninguna manera en una posición ni de colonialista ni de ningún tipo de planteos demasiado polémicos sino girar esto no implica por supuesto que en el noroeste argentino haya investigaciones pero bueno como es la observación de estos fenómenos de la arquitectura en las cuales nos encontramos justamente con el caso de Tucumán con digamos una pieza una pieza clave en el inicio de la modernidad argentina y tercero y ya para para terminar en lo que tal vez es lo más pretencioso podemos decir lo más ambicioso pero que tal vez también es lo que más nos interesa que es analizar a través de un periodo tan fecundo como fue la década de los 30 40 50 y 60 analizar esta especie de laboratorio en el cual la producción arquitectónica argentina y muy particularmente la producción arquitectónica del noroeste argentino pudo bascular muy inteligentemente entre digamos una posición bifronte una posición de observar lo que estaba pasando en el mundo en ese momento y al mismo tiempo observar sus propias tradiciones y hacer una interpretación crítica de todo eso con esto no me quiero tampoco situar ni en el regionalismo crítico me arrepiento de haber utilizado regionalismo la verdad que posiblemente después nos pasemos a adaptaciones pero básicamente poder entonces construir algunos textos algunas reflexiones algunos pensamientos que tiendan a llevar a nuestros alumnos a un pensamiento que ni sea una cuestión asfixiante de una autonomía que todo lo que viene de afuera está mal visto porque tampoco esa es la tradición de la arquitectura argentina ni tampoco a una selección acrítica de también todo lo que pueda pasar en aquellos centros de sobre todo no de producción arquitectónica sino sobre todo de producción editorial así que bueno básicamente eso es digamos en lo que estamos trabajando y que esperamos llegar a buen puerto en algunos meses más Muchísimas gracias muchísimas gracias brillante muchas gracias continuamos entonces con Eduardo Eduardo Neston bienvenido el coloquio es tuyo me parece estás muteado Eduardo bueno muchas gracias Roberto yo voy a procurar comentar y en parte a leer un artículo que se publicó en la revista Arquís hace unos años atrás a raíz del concurso que organizó nuestra facultad digamos denominado una casa el artículo lleva por título una pregunta que es ¿qué es la casa arquitectura? pregunta y yo prefiero digamos me pareció releyendo este texto pensarlo como a modo de presentación pensarlo como posibles apuntes para probables proyectos de investigación alrededor del tema la casa entonces el artículo digamos tiene por base y por referencia un famoso texto de Argon Floss del año 1910 que se llama arquitectura en la cual dice la obra de arte es revolucionaria la casa es conservadora y nos sorprende aún más a 100 años casi de distancia con lo que sigue a continuación diciendo mismo Lobos ¿no será que la casa no tiene nada que ver con el arte y que la arquitectura no debería contarse entre las artes? pero se preguntaba Lobos en ese momento debe entenderse el texto del maestro bienes en el marco de acalorados debates que se producían en ese momento en Viena y en particular digamos él solo contra toda la secesión bienesa junta en este debate respecto de qué es el arte qué es la arquitectura y si la arquitectura es arte o no el énfasis marcadamente polémico plasmado en el texto mencionado se produce en razón de lo que Lobos consideraba para su época una tarea impostergable cuál era la de preservar a la arquitectura en general y la arquitectura de la casa en particular de toda veleidad artística que identificaba como aquello cosmético superpuesto innecesario añadido o excesivamente individual y decía Lobos la arquitectura se encuentra en una relación con su oficio con su arte muy distinta de la que forma la relación de los demás artistas con sus artes respectivas la razón es obvia la arquitectura no es no puede ser no debe ser un arte estrictamente personal es un arte colectivo y esto lo decía Portegui Gasset en el coloquio de Darmstadt en el cual participó Heidegger también y que como producto de esto Heidegger construye su famoso texto Construir Habitar Tulsar cabe aclarar que cuando Lobos habla de construcción hace referencia al término germano Baukunst o el arte de construir el término Baukunst es es traducible al español o al inglés porque pierde su unidad semántica cuando uno traduce Baukunst como el arte de construir está diciendo una cosa un tanto diferente cuando Los menciona artesano describe este como el hombre de los oficios el maestro constructor el Baumeister largamente respetado por él en tanto representa el guardián de los secretos del oficio del constructor vale la práctica artística valora digamos los valora la práctica artística tanto como aprecia la práctica de la arquitectura entendida como Baukunst normalmente pero ambas en los límites de sus lenguajes diferenciados específicos esto es lo mismo que decir que los lenguajes son intransferibles digamos cada uno tiene su propia especificidad especificidad y siempre en el texto mencionado los nos dice el arte que pertenece a la esfera del placer no debe mezclarse con la artesanía que pertenece a la esfera de la necesidad está la famosa la famosa definición de Schelling en el siglo XIX Schelling era contemporáneo de Schinkel por otro lado que dice es una de las tantas definiciones en un momento en un momento de la historia donde todo el mundo hablaba de arquitectura desde Goethe a Hegel todos hablaban de arquitectura o querían hablar de arquitectura pero la famosa frase de Schelling dice arquitectura como el arte de la necesidad todo aquello que dé respuesta a una necesidad o un uso debe realizarse según la lógica específica de esa necesidad nuevamente los lenguajes son transferidos es así entonces y en los términos que plantea Loss que arte y artesanía explican el dictum la arquitectura no es un arte ya que satisface una necesidad humana y siempre siguiendo a Loss por un ratito la arquitectura es la construcción dice Loss recuerda la famosa frase que también definía la arquitectura como la construcción y el latín en verdad o la famosa frase de Vitruvio digamos para ir unos miles de años para atrás que definía la arquitectura como la conjunción de raciocinatio que es el trabajo intelectual que hace el arquitecto y fábrica que es la construcción dice que aquí fábrica raciocinatio latín y construcción se amalgaban digamos a pesar de la distancia en el tiempo digamos con la misma el mismo parentesco siguiendo con este tema un minuto más que es para que es para Loss el latino que debería ser o que es para nosotros nuestra interpretación del latín de Loss que es justamente la formación académica y digamos en latín son los conocimientos que nos vienen dados por el Baumaster que son justamente los secretos de la construcción estoy resumiendo un poco porque para no pasarme de tiempo es posible argumentar que la disolución en el tiempo de las reglas y primos porque el término Baucus que se usó en Alemania hasta la segunda guerra no se usa más en Alemania se habla de arquitectura como un concepto perdido en el tiempo como de alguna manera habiendo perdido vigencia y que por otro lado sirvió de base a la arquitectura durante siglos la disolución del concepto de Baucus haya dado lugar a la creciente función con lo artístico digamos al contrario de lo que proponían Loss en tanto lo artístico en tanto lenguaje ajeno y no específico a efecto de cubrir el vacío resultante en lo arquitectónico como en lo normativo y que llega de esta manera hasta nuestros días pero también interesa en este contexto promediando los años 20 digamos repensar algunos aporismos de Mies de Mies van der Rohe en esa época estamos hablando del Mies van der Rohe valguardista como todos sabemos Mies van der Rohe no es un arquitecto pero en ese momento era la vanguardia lo que le interesaba cuando él dice rechazamos experimentaciones tridimensionales por fuera de las reglas del Baucus debe ser debe reemplazar el aforismo de Mies que decía rechazamos problemas de forma o admitimos problemas de construcción no aclara que es construcción para él pero para él construcción es justamente el arte de construir el Baucus otro aforismo que dice nuestra tarea es liberar la práctica de la construcción del control de especuladores estéticos y restaurarla a lo que debería ser dos puntos construidos esto debería leerse como nuestra tarea es liberar la práctica de la construcción del control de especuladores estéticos y restaurarla a lo que debería ser construir el Baucus todos estos conceptos que los estoy digamos proponiendo desde una desde un aspecto muy general digamos son absolutamente aplicables a la casa digamos ¿no? que comunidad arquitectónica es lo que prima en el mundo digamos se hacen millones y millones de casas contra poquísimos edificios con otros programas pero que es además el construir tan mencionado por todas estas personas y volvemos a mencionar a Mírez en este sentido cuando dice construir es cuando colocamos un ladrillo sobre el otro cuidadosamente cuidadosamente es la palabra clave aquí en cambio digamos esta esta definición fue contestada por Mario Gota muchos años después amplía el concepto cuando dice la arquitectura comienza cuando colocamos un mampuesto sobre la tierra queriendo decir con esto que tal acción transforma una condición natural que preexiste en una artificial o cultural que debiera ser lo mismo que decir en una condición arquitectónica y está digamos no lo quiero no quiero demorarlo mucho tampoco acá pero digamos toda esta cuestión que plantea Heide al respecto de construir y fundamentalmente deriva en su en su elaboración del concepto del habitar pero digamos simplemente para recordarles algo que sabemos todos cuando rastrear el origen etimológico de la palabra Bauern Bauern en alemán es construir por lo tanto Baukuss es el arte de la construcción en su doble excepción por un lado cultivar la tierra y por otro lado edificar que es el término que nos queda pero me pareció conmovedor digamos de alguna manera la asociación de la arquitectura con cultivar la tierra transformar en lo natural en lo cultural y todo esto significa en términos de cuidado digamos el cuidado sobre la tierra digamos sabemos que hay que rotar los cultivos para digamos seguir regenerando las propiedades que la tierra tiene pero también para Heidegger digamos construir el Bauern no es solo un medio que conduce a la vista que es el Bonnen Bonnen la manera de sanitar Bauern dice Heidegger es en sí mismo Bonnen construir ya es habitar solo con el correr del tiempo la doble acepción original de construir se cinde quedando el término Bauern ligado exclusivamente al término construir como edificar en su origen latino pero que es el habitar que es esta cuestión digamos que adelanta Heidegger que es el habitar o más precisamente que es la experiencia del habitar como lo sentimos esto el término habitar deriva del latín habitar que significa ocupar un lugar vivir en él por el cual se delimita un sitio un lugar un place un realm un locus casi a la manera de un términos arcaico así como propone Heidegger que la acción de reconstruir ya es habitar es posible también inferir que sin el habitar no hay un lugar cuando el habitar se manifiesta en la forma de una casa esta es la expresión armoniosa de su relación con el lugar que la preexiste y fue Gastón Breyer digamos que ha escrito toneladas sobre el tema de la casa del habitar particularmente digamos que siempre nos transmitía este concepto como el planteo de una posibilidad antropológica para la casa del hombre estableciendo así claras diferencias entre los significados del habitar por un lado y del simple alojar por el otro toda vez que la acción de alojar sea la consecuencia de un construir incapaz de inducir la experiencia del habitar es posible decir que no estamos en presencia de verdadera arquitectura solamente podemos construir una casa si somos capaces de habitar en ella nos dice Heidegger finalmente que se quiere decir con experiencia en la acepción utilizada en esta presentación y en que forma se la ha relacionado con el habitar la experiencia según sabemos si consultamos los diccionarios es la forma de conocimiento que se produce por haber presenciado sentido o conocido algo es todo aquello que depende directa o indirectamente de la sensibilidad es decir del conjunto de contenidos que proceden de los sentidos finalmente cuando preguntamos y en el contexto de la presente civilización post-intern qué espacios quedan capaces de posibilitar la experiencia del habitar cuáles son estos espacios nos estamos preguntando qué espacios quedan para la verdadera arquitectura de la casa hoy quizás el rol fundamental que le pueda caber a la arquitectura promediando el primer cuarto del nuevo siglo sea mantener viva por medio de la construcción como Bowen y como Bautus la posibilidad de la experiencia de la vida quizás sólo entonces decía yo terminaba el texto con esto quizás sólo entonces en ese momento sea posible decir con absoluta convicción que la casa es arquitectura bueno muchas gracias entonces como estoy de tiempo muchas gracias muchas gracias Eduardo por bueno a ustedes y antes de presentar el último expositor les recuerdo a los asistentes que si tienen alguna pregunta o algo que quieran compartir tienen habilitado el chat al finalizar veremos ahí respuestas entonces para cerrar continuamos con Francisco Moscovitz alias Pancho así que Pancho todo tuyo hola Roberto hola a todos bueno un placer y un honor estar con ustedes compartiendo este espacio dentro de la digamos la reorganización del área de investigaciones de la facultad de arquitectura de la universidad de palermo y como todos han comentado estas investigaciones han sucedido y comenzado durante el periodo de la dirección de la facultad por parte de Daniel Silvia Fadel así que bueno yo también voy a hacer algunos comentarios sobre una investigación que deriva de de los trabajos realizados en el taller de proyecto con los alumnos iniciales de la facultad y que tiene que ver con una larga experiencia y también investigación desarrollada como tesis de maestría dentro de también relacionada a la didáctica del proyecto arquitectónico en las últimas décadas en las últimas podríamos decir dos décadas bien frente a eso justamente enunciar un poco que tal cual la didáctica del proyecto arquitectónico se encuentra en estado de revisión de sus procedimientos desde que podríamos decir que el modelo hegemónico del partido al menos en la tradición de la escuela de buenos aires comenzó su declinación digamos a partir de fines del siglo 20 por la emergencia de procedimientos críticos muchas veces desde afuera pero que dieron lugar a la experimentación de modelos alternativos al modelo institucionalizado de la enseñanza del proyecto dando lugar a nuevas experimentaciones de la didáctica proyectual decía que desde la segunda desde la última parte del siglo 20 el desarrollo creciente de un concepto que es transitado aquí en Buenos Aires justamente a partir de Jorge Sarkis y el concepto de la investigación proyectual estimuló al debate en torno a la cuestión básicamente central y muchas veces abandonada o no puesta en su lugar de la cuestión epistemológica del proyecto y especialmente referida a la fase inicial que es la fase de la formación la fase de enseñanza aprendizaje así en esa etapa de la enseñanza del proyecto ya desde fines como decía del siglo pasado de los años 90 comienzan a multiplicarse las prácticas innovadoras muchas veces llevadas a cabo en ese momento por jóvenes docentes que participaban activamente de los talleres de experimentación proyectual que proponía en los años 90 Jorge Sarkis a partir del centro Poiesis como la visita que sucedió en el año si mal no recuerdo 92 de Peter Eisenman inaugurando un ciclo un ciclo muy productivo de talleres experimentales un poco por fuera de la institución central de la Universidad de Buenos Aires obviamente que toda esta tradición de la experimentación arquitectónica podemos situar un antecedente no tan lejano en esos momentos como fue la experiencia de la escuelita de la cual aquí Eduardo formó parte y la vuelta a la democracia y la recuperación de los profesores y de los talleres de proyectos en el ámbito de la facultad de arquitectura y urbanismo FADU que luego un año siguiente iba a denominarse de algún modo abrieron ese camino por el cual se fue de algún modo resquebrajando el sistema convencional de la enseñanza del proyecto esas prácticas experimentales que también fueron tratadas por el coloquio de investigaciones que también llevó a cabo Sarkis en el año 89 y también jalonadas por la experiencia del congreso en Buenos Aires Enibadi que formaba parte del sistema de encuentros internacionales desarrollados por Peter Eisenman a través de la corporación Eni fueron abriendo estas experiencias y básicamente ubicándose dentro de una producción epistemológica a partir de la cual se planteaban modelos de enseñanza donde se ponía en evidencia la ausencia de correspondencia que había entre las técnicas proyectuales empleadas hasta ese momento y esa ausencia de pensamiento o de denunciación epistemológica resultaban básicamente en la replicación naturalizada de un procedimiento que ya podríamos decir empezaba a mostrarse agotado acrítico y carente de una finalidad en términos de innovación en el pensamiento arquitectónico creo que en este marco la aparición de estos mecanismos proyectuales de nuevos mecanismos proyectuales que se alejaban de la formalización podríamos llamarla avinitio del objeto arquitectónico interpelaban tanto a los procedimientos como a sus productos y en beneficio de la indagación sobre finalidades intradisciplinares van a empezar a instalar modelos que denominamos no apriorísticos y que procuran al mismo tiempo producir un conocimiento accesible desde la propia práctica además dado que en estas experimentaciones muchas veces la atención se centraba en las cualidades y definiciones materiales y tectónicas se revertía la tradicional proposición de la idea fuerza o idea de partido como matriz proyectual y que generalmente soslayaban la mirada sobre la matriz constructiva dejando casi siempre en suspenso las definiciones de las condiciones materiales y sus resoluciones ese aspecto fue realmente un aspecto bastante sensible en las nuevas experimentaciones proyectuales porque digamos el comportamiento abstracto de los modelos apriorísticos no acercaban o no permitían acercar al estudiante de arquitectura a un pensamiento simultáneamente de la constructibilidad de la relación entre proyecto y construcción también es importante creo señalar que la falta justamente de la enunciación la visibilización del problema epistemológico impedía básicamente el cuestionamiento de aquellos procedimientos proyectuales y del mismo modo la falta de la mirada en detalle sobre obras del cuerpo disciplinar alejaba al proyecto de una capacidad de concreción atenta a la determinación formal ajustada a una respuesta material de acuerdo a finalidades internas es decir de orden propio de los aspectos de la reflexión arquitectónica referidos a lo material justamente creo que la búsqueda de propuestas didácticas alternativas procuraban trascender la pragmática profesional a través de incorporar una indagación especulativa en el proyecto superadora de los supuestos límites que la realidad impone y si bien el campo de la didáctica está en constante transformación estas justamente estas experiencias producían una nueva mirada que ponía tal vez en primera posición la recuperación de una mirada sobre la forma arquitectónica y su constructibilidad de este modo voy bueno voy a pasar a presentar un poco de que díganme perdón si ahí se me acaba de disparar y voy a compartir ahí se ve ahí se ve bien yo quería de algún modo justamente señalar que bueno esta investigación llevaba por nombre las técnicas analítico propositivas en la enseñanza del proyecto arquitectónico digamos y un subtítulo de las indagaciones metodológicas debemos asumir entonces que que es posible la investigación en arquitectura mediante el proyecto esto es esencial entendiendo que el proyecto es vehículo de del desarrollo y avance del conocimiento arquitectónico por lo tanto hay una investigación en arquitectura que acontece en el proyecto y si esa investigación acontece en el proyecto entonces el abordaje metodológico y las técnicas con que se lleva adelante el momento proyectual deben reestructurarse según esa finalidad sabemos que en la práctica profesional el proyecto es una mediación en función de un resultado pero en una investigación en proyecto se produce un desdoblamento porque en ese momento el instrumento se convierte al mismo tiempo en objeto de la investigación es decir en su finalidad con este objetivo las preguntas sobre los mecanismos para llevar a cabo una investigación en proyecto se desplazan al interior mismo del proyecto específicamente a sus modos y a sus procedimientos en esa dirección la docencia en el campo proyectual lleva a indagar insistentemente en el desarrollo de técnicas proyectuales que favorezcan la generación de conocimiento entonces aparecen algunas preguntas es decir cuál es el rol de esas técnicas proyectuales vinculadas a la investigación en proyecto cuál es la relación con hipótesis y finalidades y qué tipo de correspondencias justamente establecen entre las técnicas proyectuales y el marco epistemológico en la tesis doctoral que de las variaciones de la identidad de Martí Arís ensayo sobre el tipo en arquitectura Martí Arís se propone contribuir a una teoría del proyecto entendiendo que una ligazón un entronque con la tradición a partir de las experiencias precedentes establece una posibilidad de progreso en la arquitectura su director de esa tesis fue el arquitecto Giorgio Grassi el profesor Giorgio Grassi y señalaba que la noción de tipo que está utilizando Martí Arís en su tesis favorece a una instrumentalidad que aporta a la construcción de una metodología del proyecto el tipo dice en ese caso Giorgio Grassi es asumido en un carácter operativo en tanto promotor de forma y también componente de memoria en el que hace es decir en el proyectista y cierra un poco Grassi indicando que justamente la 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 tesis de Martí Arís es una investigación a la espera de quien hace es decir a la espera del proyecto en ese sentido también para Martí Arís el tipo es al mismo tiempo procedimiento cognoscitivo y método operativo esto es fundamental entender que el 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 acto del proyecto funcionan estos dos componentes es decir el proyecto como procedimiento del del conocimiento productor de conocimiento y además operador para la producción en sí de la cosa desde esta posición a partir de allí entonces Martí Arís va a construir una epistemología del proyecto donde el saber está depositado en las obras y también como dice el mismo autor Martí Arís en la en la simbra y el arco ese saber que está depositado en las obras hay que rescatarlo y hacerlo operativo y para ello es preciso excavar en la obra manipularla desmontarla a fin de averiguar cómo está hecha a partir de allí entendemos que una didáctica donde la disección de una obra de arquitectura produce un conocimiento doble por un lado un estudio en detalle que es productor de novedad para el alumno porque es conocimiento en estado primario y un conocimiento exhaustivo que regresa luego al corpus disciplinar en la tarea crítica del docente y de lo que se pone en juego durante la experiencia del aprendizaje en el propio hacer el proyecto entonces transfigura ese saber original que se encuentra depositado en las obras y lo devuelve al corpus disciplinar en un conocimiento nuevo y en un inédito registro formal de análisis proyecto y finalmente de obra así de ese modo ese análisis de la disección se convierte en un análisis proyectual y el proyecto adquiere una matriz analítica en el mismo sentido Giorgio Grassi en cuestiones de proyecto y al abordar la relación entre forma y técnica y voy a señalar básicamente lo que está subrayado dice que nosotros aprendemos de los ejemplos y que los ejemplos ya se ha dicho nos enseñan el cómo el cómo del proyecto las modalidades los movimientos incluso los artificios el elemento técnico del proyecto y que cuando nos disponemos a hacer un proyecto lo hacemos del mismo modo solo que nuestro cómo lo construimos en el mismo acto del hacer en ese digamos desde este lugar la metodología que se presenta se sitúa en un campo donde la indagación en los procedimientos y la apertura de las potencias del proyecto en términos de dinámicas productivas no apriorísticas se entrecruza con la tradición disciplinar inscripta en el cuerpo de obras desde sus determinaciones formales espaciales y materiales incorporando operativamente las nociones de referente y de material de proyecto el término referente es un término bastante utilizado que se ha vuelto demasiado ambiguo esa extensa utilización de algún modo disemina y confunde sus connotaciones para nuestro entendimiento y nuestra utilidad es decir para nuestra operatividad el referente en realidad es una obra de arquitectura que se pone sobre una mesa de trabajo de laboratorio para ser abierta diseccionada y despiezada a fin de obtener conocimiento sobre la determinación de la forma arquitectónica su organización geométrica material sus técnicas y finalmente a partir de allí construir un material de proyecto en función de un procedimiento poietico es decir un procedimiento configurador de nueva forma sobre análisis y proyecto no me quiero extender tanto pero vuelvo a trabajar sobre lo subrayado sigue señalando Giorgio Brasi que el proceso de proyecto por cuanto puede ser descripto y transmitido está todo el comprendido entre los límites de la experiencia de la arquitectura esto es ligado al análisis formal de la arquitectura y dice para culminar esto no se puede hablar de proyectos sin hablar de las técnicas con que éste se inicia no se puede hablar de proyectos sin hablar de análisis en cuanto está dirigido al conocimiento de la materia misma del proyecto no se puede hablar de análisis sin hablar de sus técnicas justamente en estas técnicas que denomino analítico propositivas esas técnicas van a inducir a modos proyectuales donde las aproximaciones se van a producir desde lo singular y esas aproximaciones desde lo singular van a habilitar a nuevas relaciones o conexiones no previstas desde los modelos justamente proyectuales deductivos aquellos que van de la idea o de lo general a lo particular estos organismos emergentes que surgen de un desmantelamiento cuando adquieren autonomía recuperan una potencia interna que se puede redesplegar en una nueva capacidad operativa la pieza que es parte del trabajo que justamente realizamos con los alumnos en una primera etapa de conocimiento proyectual surge de la propia obra pero donde finalmente en su autonomía suspende las relaciones y las jerarquías precedentes y se ubica desde sus propias lógicas y articulaciones y detalles y órdenes materiales y constructivos ante nuevos contextos de finalidades internas y externas esa relación entre la enunciación de finalidades internas o hipótesis proyectuales y diferenciación con las finalidades externas es decir las demandas provenientes y las condiciones provenientes de la fuera posicionan al proyecto desde un nuevo lugar de operatividad y también de finalidad digamos que estas aproximaciones de algún modo también se ubican dentro de lo que pueden denominarse estrategias bottom up es decir de abajo hacia arriba por oposición a las estrategias top down de lo general a lo particular los modos proyectuales entonces desde las miradas bottom up parten de un conocimiento profundo de las partes menores de las reglas de sus detalles donde interviene entonces el problema material y constructivo y luego se enlazan para formar complejidades crecientes para finalmente encontrarse ante un pensamiento de una nueva totalidad estamos en el tiempo estamos bien 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 me tomé el tiempo me tomé el tiempo perdón perdón este pero pero termino termino rápido porque justamente este quiero decir que en 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 este despliegue de lo de podríamos decir de lo particular hacia lo general el análisis formal de la obra de arquitectura es realmente el material de proyecto donde se pone a disponibilidad y mediante diferentes técnicas van a ir surgiendo nuevas concepciones que van a dar emergencia a proyectos que trabajan sobre situaciones no previstas en un campo apriorístico de la idea este del concepto que hace a la forma arquitectónica voy entonces a mostrar algunos ejemplos de estos de estos despieces digo realizados justamente por alumnos iniciales muchas veces de de trabajos de primer cuatrimestre es decir absolutamente este en 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 al inicio de su vida de arquitectos y arquitectas donde a partir de las piezas se registra la condición material y la articulación técnica constructiva voy a ir pasando y de algún modo queda dejo enunciada perdón aquí hemos vuelto ahí y mostrarles justamente que esas maquetas de los despieces en realidad van surgiendo de redibujos de análisis sobre las obras y este que producir una pieza es en sí mismo poner en juego una una mirada interpretativa analítica pero sobre todo personal mediante hipótesis de trabajo este que van definiendo justamente las finalidades internas que más adelante y a partir de otras y con el apoyo de otras técnicas como la técnica del montaje en este caso van a ir produciendo justamente el movimiento de la transformación hacia el nuevo proyecto finalmente decir que hay una serie de relaciones entre estos conceptos que van desde el referente el registro del referente de la obra arquitectónica la enunciación de un problema arquitectura que permite producir la pieza la pieza que se transforma en material de proyecto donde aparece una finalidad interna y una hipótesis proyectual para encontrarse frente a un programa formal y las técnicas operativas que se entrecruzan con las finalidades externas y de ese modo producir el proyecto por último decirles pasando rápidamente y cerrando con esto que estas técnicas justamente tienen varios intereses y yo los he numerado en esto primero hay un interés en producir un conocimiento profundo de obras del cuerpo disciplinar al indagar según los problemas temas de arquitectura en el cómo de las obras en su sistema de decisiones y en su elemento técnico formal segundo hay un interés en producir un entendimiento del proyecto como un procedimiento de investigación que utiliza un material arquitectónico para ser trabajado por hipótesis proyectuales en relación a la enunciación de los problemas arquitectura tercero hay un interés en producir una aproximación al proyecto como un sistema de pensamiento crítico que se ajusta a la necesaria enunciación de las finalidades intradisciplinares también un interés en producir una investigación y comprensión de las técnicas proyectuales en relación justamente a la pertinencia según esas finalidades por lo tanto allí hay una explicitación de que las técnicas proyectuales no son naturales sino que son están asociados a finalidades producir un interés en una acción proyectual controlada y explicitada de los sucesivos momentos de esa determinación formal espacial y material para explicitar ante el alumno las las pautas y su capacidad de discernir y decidir sobre las técnicas proyectuales a utilizar en ese punto explicitar las técnicas proyectuales y por último producir un registro de los resultados de cada una de las fases y permitir extraer conclusiones por parte del alumno de informaciones parciales y finales que permitan de algún modo hacer más visible un conocimiento adquirido bien este perdón por la extensión muchas muchas gracias Pancho muchas gracias Pancho y bueno muchas gracias a todos por por estas excelentes exposiciones que son fruto de trabajos de reflexiones de investigaciones enormes por su contenido y enormes por lo necesarias que son iniciando por por Andrés y y hay también otro hilo conductor que es esto que decía al principio la relación entre investigación y la enseñanza de la arquitectura con toda la complejidad que esto tiene no necesariamente las las investigaciones están hechas en los talleres o los talleres son centros o lugares de investigación tal vez una investigación surge de una carencia en el ámbito o del taller o del aula o tal vez lo que se aplica en el aula es una metodología con las correcciones pertinentes innecesarias o sea una metodología o un instrumento de investigación se transforma en metodología o instrumento pedagógico pero en fin me parece que eso es algo que une transversalmente a todas las ponencias empezando como decía recién con Andrés que trae este tema hiper complejo para el abordaje multidisciplinar que tiene que ver con lo urbano y la movilidad en lo urbano y un tema me parece muy actual que tiene que ver con la matriz energética que ha generado distintas transformaciones y esta situación post-COVID y crisis por la guerra entre Rusia y Ucrania esto queda como ahí planteada como una duda que va a pasar con esos objetivos y esta situación de crisis acelera o transforma o modifica o atrasa esos objetivos Hugo que nos se nos da un pantallazo de su departamento muy muy acabado muy certero y surge ahí al final algo que es muy interesante que es las nuevas formas de ejercer entre comillas la profesión y esta brecha enorme que hay que la tecnología ha profundizado entre los los jóvenes arquitectos y aquellos que están llevando a cabo como como cabeza de estudios ahí me parece que hay un tema súper interesante igual que Juan que comienza su ponencia casi como advirtiendo esto tal vez no tenga mucho que ver con lo que yo hago o con lo que hacemos en el aula pero en realidad me parece que hay una serie de conceptos que vienen de otras disciplinas tal vez de la geografía y de la geología que son transformados para ser aplicados de vuelta como instrumentos de investigación en arquitectura y eso es tiene mucho que ver con lo que se hace en las en las obras de historia aquí en la universidad de palermo tal vez no está ligado directamente pero sin duda tiene mucho mucho que ver igual que 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 en alberto cuando también enuncia que bueno aquellos tres objetivos finales me llama mucho la atención este nuevo posicionamiento o pararse en un lugar distinto para ver el mismo problema y al fin lo estamos entonces recreando o reconstruyendo o repensando el mismo problema algo de vuelta como una metodología de la investigación que incluso en el caso de de Roberto me parece casi más literal porque anunció que está trabajando con con alumnos que ya tienen determinadas inquietudes en cuanto a lo académico o a lo investigativo y bueno continuando con con Eduardo con estas reflexiones que fueron directamente volcadas no solamente como esta pregunta en la casa arquitectura como marco conceptual de aquel de aquel concurso y todo lo que rodea el concurso de una casa sino que bajó al taller proyectual para que los los profesores los titulares de cada taller proyectual puedan reflexionar y demuestra también como que hay temas que son transversales son intrínsecos a nuestra disciplina y son transversales a todas las épocas y merecen como actualización de los a mí a mí bueno finalizando con 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 Pancho en la importancia de del proyecto como instrumento de investigación como lugar para investigar como generador de conocimientos ahí también queda como que sería un conocimiento proyectual pero de todos modos me parece un tema apasionante necesario para realmente hacer crecer o darle valor a la enseñanza de proyecto proyectar o hacer arquitectura no es lo mismo que enseñar a proyectar así que queda acá abierto tenemos 10-15 minutos para un breve debate no sé si hay alguna alguna pregunta no tenemos preguntas así que podemos intercambiar entre nosotros alguna reflexión queda abierto bien tenemos aquí creo un abanico y una presencia de las áreas de la facultad de los departamentos en que se componen la facultad eso es súper interesante darse cuenta que que las tres áreas tienen sus líneas de investigación y sus ejes de investigación pero al mismo tiempo a mí me me interesaría ver cómo podemos cruzarnos integrarnos si es posible o es una cierta ingenuidad pensar que hay cierta capacidad de relacionar las especificidades de las investigaciones en las áreas con por ahí desde el lugar en que la producción de novedad arquitectónica acontece en el proyecto es decir finalmente los estudios que se realizan en las investigaciones sobre objetos que se investigan se realizan sobre objetos construidos y pienso que de algún modo nuestra tal vez objetivo también no solo en la producción de conocimiento disciplinar sino en la transmisión del conocimiento en la enseñanza implica la la posibilidad de integrarlos y llevarlos a la a la producción proyectual lo dejo abierto porque me parece que puede haber varias aristas en esto y varias particularidades desde cada especificidad respecto de esta pregunta bueno una cosita nada más yo si a mí me parece que así debe ser porque bueno yo vengo justamente del departamento de teoría e historia y creo que no estamos en una facultad no creo no estamos en una facultad de historia del arte entonces me parece que tanto historia como teoría deben ser justamente un instrumental para enriquecer el proyecto que después aparezcan los freaks así como yo que se dediquen solo a la investigación bienvenido pero yo soy consciente de que la facultad es una facultad profesionalista y así debe ser y estoy contento que así sea a mí me parece que un un espacio clave justamente es teoría en los talleres de tía me parece que eso es un logro de la facultad porque me parece que hay de alguna manera entre la relación entre los alumnos y nosotros mismos como profesores nos da la posibilidad justamente de de alguna manera no hablo por supuesto de las constructivas que para eso está Hugo pero sí decide ensamblarnos en una digamos en un conjunto que lleve finalmente a mejorar las condiciones del proyecto o del aprendizaje del proyecto eso por mi parte no sí sí yo 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 este creo firmemente que el modelo en el plan de estudios de la aparición del tía el taller integral de arquitectura que integra en los primeros años el proyecto con la representación pero como con novedad con la teoría es una un elemento distintivo y que distingue a un modo de enseñar en el ciclo inicial este al estudiante de arquitectura realmente totalmente algo sumamente enriquecedor para un estudiante inicial entender la el pensamiento o la arquitectura como un acto integral ¿no? de concepción y producción este y su relación con justamente con el con el cuerpo disimilar con lo que constituye todo todo el material que constituye la tradición arquitectónica ¿no? este lo mismo con lo que estamos trabajando con Hugo respecto de la integración con el área de construcciones y transformar tal vez el tía en los años superiores con construcciones y bueno Hugo si si estás con el micrófono apagado Hugo ahí está gracias Roberto pensaba en la jornada de ayer donde el tema fue género y arquitectura y cómo se da esto en la práctica profesional donde cuando transitan por la facultad y cuando salen por la práctica salen protegidos salen muy cuidados los alumnos y la práctica demuestra otras cosas demuestra que las jóvenes arquitectas trabajan hasta cierta edad cuando entran en la edad de maternidad se produce una ausencia de ellas en las matrículas de los colegios de arquitectos y de los consejos profesionales hasta cierta edad donde vuelven a aparecer nuevamente después de haber atravesado toda esta etapa digamos ahí aparece en la práctica profesional cómo de alguna manera se van se van articulando todas estas cosas cómo van apareciendo distintas facetas de esta de esta situación como para da como para indagar da como para encontrar cosas que ni siquiera nos damos cuenta de que están pasando ayer pasaron cosas muy interesantes y lo mismo anteayer en el marco de las jornadas y de las presentaciones y sobre todo las conversaciones que se dan posteriormente yo creo que la conversación que se dio a partir de la inclusión la incorporación de una reflexión sobre la relación entre arquitectura de género que no que no queda concluida ni ocluida en un problema de lo femenino justamente abrió numerosas puntas que son puntas de investigación se hablaron sobre reformulación de programas arquitectónicos para para incluir en la enseñanza de la arquitectura en nuestra facultad se hablaron se habló de normativas y codificaciones de inclusión de parámetros referidos al cuidado que también son para investigar e incluir y que todas esas cosas están justamente en un periodo de investigación ¿no? y creo que eso también es pertinente para esta mesa porque una de creo que nuestros objetivos que se abren en esta en esta mesa es de algún modo preguntarnos ¿cuánta investigación o qué investigación o qué parámetros de procedimientos de investigación y enseñanza de la investigación o qué implica la enseñanza de la investigación o los o los sistemas críticos de pensamiento que se dan en la investigación respecto de los estudiantes y nuestro plan de estudios ¿no? Me parece que ese es uno de los puntos que nos queda abiertos ¿no? que es decir que la investigación va a seguir siendo una una habitación un round separado de la enseñanza o hay manera de incluirlo en el digamos en el plan de estudios bueno como dijo recién Pancho hay hay mucho todavía por por conversar este es el primer coloquio es el inicio seguramente de un camino muy fructífero que vamos a continuar y me parece que en estos momentos en los cierres es cuando uno ya más más relajado y viendo el éxito de lo que acaba de pasar ya queremos comenzar rápidamente otro para seguir conversando de estos temas pero bueno hoy se nos acaba el tiempo a las a las cuatro ya empieza otra comisión así que no queda otra no queda más que agradecerles infinitamente por la disposición a cada uno de ustedes sabemos de de las muchas tareas de los múltiples trabajos que están llevando adelante así que que se hayan tomado un tiempo en estos en estos días entre ir a las vueltas de mails y preparar la ponencia y estar estas dos horas aquí realmente es muy meritorio y les agradecemos muchísimo por eso y bueno no queda más que cerrar entonces este coloquio deseándoles muy buenas tardes jueves las noches Andrés allí en París y queremos vernos muy pronto y y